79 directores de diversas instituciones asistieron a la conferencia y presentación del modelo de gestión directiva que se llevó a cabo por la Delegación de Educación en la región Quinta Este en las instalaciones del Hotel Casa Real con el objetivo de mejorar el trabajo de las cabezas en una institución para que la educación sea de calidad y detectar las deficiencias para superarlas. Así lo dio a conocer el Delegado de Educación en esta región, José Manuel Subías Miranda. Hay que rescatar muchas cosas exitosas de los directores y hay que eliminar algunas otras que realmente no le abonan al logro educativo. Con esto se verán beneficiados alrededor de 19 mil alumnos. En esta plática conferencia se analizó que debe hacer un director con sus maestros y alumnos para que la institución camine correctamente. Los temas sobresalientes son pedagógico y físico en cuestión de imagen a escuela, por lo que los 79 directivos se vieron interesados. Y que tienen como reto el de impulsar a nuestros alumnos en uno de los postulados que es aprender a hacer y aprender a aprender. Finalmente Subías Miranda expresó que con esto se está a la vanguardia de la reforma educativa y estar preparados para brindar un buen servicio a la sociedad, además que manifestó que se hará un trabajo importante para el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, en este momento la práctica se enfoca a los directores. Estamos en el marco de las acciones, lo que estamos haciendo es ya aplicarlas. En este momento ya las estamos operando, pero no estamos adelantando nada. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.